Y también compusieron una canción Déjenme decirles que esta canción no la hice yo, la hicieron ellos ahorita Entonces, ustedes van a empezar a cantarla, ¿verdad? ¿Verdad, niños? ¡Sí! Yo no les voy a ayudar, ¿eh? A ustedes lo van a hacer solitos Una, dos, tres Pan con levadura no debo comer Pan con levadura no debo comer Durante siete días no lo comerás Durante siete días no lo comerás Agradecer por todo lo que nos da Agradecer ayer por todo lo que nos da ¡Aguanta, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Oh, qué gran! ¡Aleluya! Lo van a volver a hacer, pero lo van a decir más fuerte Porque ¿verdad que no se escucharon? ¡No! ¡No! Entonces lo van a hacer más fuerte Y acuérdense de todos los pasos Salen, allá está Ay, hermanos, ¿verdad que estábamos ensayando y se escuchaban? ¡Sí! Ya ven, aquí no se escuchan Vamos a hacerlo fuerte Una Mauro, una Dos Tres Pan con levadura no debo comer Pan con levadura no debo comer Durante siete días no lo comerás Durante siete días no lo comerás Agradecer ayer por todo lo que nos da Agradecer ayer por todo lo que nos da ¡Más abrazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!